Se apagaría el río de tu voz que tanto dulce derramó en mi entusiasmo. Los sueños de tus actos tocarían el ater. Y densa la noche escribiría su gris en el pichazo de las formas. Grila la noche se deshoja en la línea húmeda del amanecer. Rueda por mí su rostro y la nostalgia cayendo bajo de la memoria al agua. La ha sido de un silencio que averigua la mancha. De una voz dibujada en el dolor del miedo. Huellas de tu voz rodarían en el grito entre la piel y el sentimiento de la soledad. Gira la soledad como el después de una mirada. Y la vida en temblor hace nombre en tu vuelo. El silencio es la mirada sensible al fondo de tus ojos. Donde escribe el aire un sintagma de flor en mi cuaderno. Cayendo sobre sombras tu ángel tibio. Y un aullido del tiempo rompería la armonía de la fe. Y los laberintos de la nada limarían tu clímax de pasión. Y el dolor del vacío marcaría el hueco de su ausencia. Interna las palabras y mantarían su fiebre. Una lengua mojada al fondo oye tu canto. Y la palabra herida crecería en el silencio. Congelando del habla sus virtudes. Adentro el sueño estalla al fondo de tus huesos. Y huyen los ojos el grabado del alba. E imaginaría la música a tu espíritu. Y no estuvieras tú, vivenida del alma.